...que les compete únicamente por la responsabilidad de haber sacado los puntajes más altos en este programa. Es difícil, todos son amigos, es verdad. Todos somos amigos. Pero hay que tomar una decisión. Se acaba el tiempo, cinco segundos. Quiero una decisión. Y les digo algo más. La decisión debe ser unánime. Si ustedes no llegan a un consenso, automáticamente esta decisión se anula. Así que sin más, chicos, decisión unánime, ¿sí o no? ¿Sí? Quiero que a la cuenta de tres me digan el nombre del participante que ustedes salvan en este momento. A la una. A las dos. Ahora. Cristian Maquilón. ¡Cristian Maquilón salvado, señores, por la silla de los mejores! Cristian Maquilón. Cristian Maquilón, Johnny Carlos Escabone lo salvan. Sigue con el sueño. Por su evolución. Por lo que mejoró de su primera presentación a la presentación de hoy. Por el esfuerzo que hizo. Por el corazón. Por el alma. De pie salvamos a Francisco. ¡Francisco Molestina salvado en este momento por el jurado! ¡Francisco Molestina con el baile vuela, vuela de los 90 de Magneto! Y sostén las presentaciones con méritos de sobra. Bailó, emocionó al público. Sacó buen puntaje. Nos emocionó a todos en el estudio también. Y hoy logra salvarse de una zona complicada que sería la primera eliminación del programa. ¡Pancho! ¡Ahora! Yo salgo a Jocelyn. ¡Jocelyn encarada, señores! ¡No va más en esta zona de peligro y continúa! ¡En competencia soy el mejor, tremendo baile que hizo! Tal vez la más criticada y es porque de quién más se espera. Hoy logra salir de zona de peligro y continúa en carrera por alcanzar mejores puntajes en diferentes ritmos. Y seguir con el sueño que le ha traído hasta ahora. Atención, tenemos... Le voy a decir que una de ellas tuvo 15.216 votos. 15.216 cifras estratosféricas versus 11.000. 11.631 tuvo... 3.000 y algo más de puntos. 3.500, algo. 85 si no me fallan las matemáticas. Atención en la diferencia de votos. Es una diferencia considerable. Que puede ser por baile, por carrera, por cariño, por lo que sea. ¡Atención! ¿Quién continúa en carrera y no va a día de eliminación? ¿Quién continúa es quien no va a zona de peligro? ¡Es! ¡Bóngalo! ¡Pantalla! ¡Mario Fernanda Pérez con 56.7! ¡Continúa en carrera, señores! ¡Continúa en carrera y no va a día de eliminación! ¡Delicia duro!